Los mejores tatuajes de corona Los tatuajes de corona son diseños muy significativos Pueden representar diferentes cosas muy importantes como el poder, la autoridad máxima o incluso el liderazgo Hay que tener en cuenta que las coronas por lo general son usados o eran utilizadas por reyes y reinas como símbolo de su poder En los tatuajes realmente la corona puede representar muchas cosas Incluso todo depende de la percepción de cada persona Algunas personas acompañan el diseño de la corona con un nombre para homenajear a una persona importante en sus vidas También hay quienes se realizan una corona en pareja simbolizando el amor y la admiración que sienten el uno por el otro Realmente estos tatuajes son muy interesantes Como puedes estar apreciando en pantalla, son tatuajes que sinceramente representan muchas cosas bastante hermosas Y hay que seleccionar los diseños adecuados para que puedas representar esto en tu lienzo Que en este caso es tu propia piel ¡Gracias! 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 Gracias.